Módulo Académico de Aprendizaje, Constitución y Participación Ciudadana Unidad Didáctica 1 Las instituciones educativas son mecanismos para la transferencia de información sobre diversos temas o áreas de conocimiento específicas, con el fin de formar grupos de cooperación constantes y necesarios para el buen funcionamiento ciudadano de la sociedad y el Estado. Es por esto que toda la familia pascualina debe reflexionar sobre su razón de ser dentro de dicha estructura social y política, para que a partir del reconocimiento histórico, administrativo y académico de nuestra institución, el estudiante pueda comprender de manera estructural y axiológica las bases que se necesitan para el buen funcionamiento de nuestros centros educativos. Por lo anterior, se hará especial énfasis en los siguientes contenidos. 1. Antecedentes históricos de la institución universitaria educativa. 2. Políticas institucionales como directrices y administrativas que rigen la institución universitaria educativa. 3. Principios y valores institucionales. Y 4. Componentes temáticos, estatuto general y reglamento estudiantil. En consecuencia, para comprender dichos contenidos, usted deberá desarrollar de manera idónea las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación propuestas en este curso, las cuales plantean una primera actividad para la confrontación de saberes previos respecto al funcionamiento y estructura de su institución universitaria. Después, deberá hacer un reconocimiento tanto del estatuto general como del reglamento estudiantil, para que a partir de su análisis realice aportes constructivos hacia los mismos. Y por último, deberá hacer un reconocimiento de todo lo aprendido a través del desarrollo de las actividades sumativas y formativas, en aras de evaluar qué tan significativo fue este proceso de aprendizaje. Y con esto, para generar articulación armoniosa entre usted y su segunda familia, la institución universitaria Pascual Bravo. ¡Gracias!